Hola y muy bienvenidos, bienvenidos aquí a mi casa y a su canal. A su canal porque esta información es para ustedes, para el beneficio de todos ustedes, para que puedan comprender lo que es el seguro social y pues de esa forma pues también mantenerse informado de cualquier cambio que hay. Como siempre les digo, si les gusta esta información, denle un like y compartan, compartan para que otros también puedan aprender sobre este gran programa. Hoy tenía pensado hacer un video hablando sobre, comprendiendo el seguro social, comenzando desde la tarjeta de seguro social hasta cuándo y cómo solicitar los beneficios. Pero la realidad es que el video fuera tan largo que me decidí hacerlo en segmentos. Así que voy a comenzar hoy y voy a comenzar hablando sobre la tarjeta de seguro social. Y muy importante que presten atención porque a lo mejor usted dice, ya yo hace años que tengo la tarjeta de seguro social, pero voy a dar información de cuándo usted debe de notificar al seguro social y obtener una tarjeta de seguro social nueva, aunque no la necesite, si hay algún cambio en su estatus inmigratorio. Así que bueno, vamos a comenzar desde el principio. Y una de las cosas que las personas no se dan cuenta es que el seguro social no solo cubre lo que es una jubilación, pero paga muchísimos tipos de beneficios. Y por eso es lo importante de comprender lo que es el seguro social. Pero vamos a hablar sobre la tarjeta. ¿Qué es lo que es la tarjeta del seguro social? El seguro social son nueve dígitos que le asigna el seguro social a personas que actualmente tienen una visa o un estatus legal en el país que les permite trabajar. Si usted tiene un niño que nace en este país, en todos los estados, en los hospitales, cuando le hacen el registro para el certificado de nacimiento, le hacen también lo que es el número de seguro social y lo reciben de forma automáticamente. Muchas personas cuando entran al país con su residencia ya, también les hacen lo que le dicen enumeration and entry, que es darle el número de seguro social en la entrada. El proceso de inmigración incluye ya la solicitud del seguro social y esas personas lo reciben automáticamente. También con algunas personas con el permiso de trabajo, de la misma forma se hace automáticamente. Pero hoy voy a explicarle a las personas que no lo reciben automáticamente qué es lo que deben de hacer y cómo hacerlo. Acuérdense que todos mis videos, la información que les doy es actual el día de hoy, pero las leyes pueden cambiar como han cambiado a través de los años y puede ser de un día a otro. Normalmente se da aviso, pero sí puede cambiar la ley de un día a otro. Y así ha cambiado la ley de la tarjeta de seguro social. Anteriormente cualquiera persona se presentaba en una oficina del seguro social, solicitaba su tarjeta de seguro social y se la daban. Después ya se requería que la persona diera alguna prueba de identidad, también prueba de estatus legal en el país. Después de septiembre 11 también hubieron muchísimos cambios. Los beneficios hicieron el obtener una tarjeta de seguro social, en mi opinión, más difícil que solicitar los beneficios del seguro social. Así que hoy en día solo se puede obtener una tarjeta de seguro social si la persona tiene una visa que les permita trabajar. Ya que en sí, esos nueve dígitos que le asigna el seguro social, identifican a usted, pero identifican y fue hecho simplemente para mantener un registro de su trabajo, para que a la hora de que usted fuera a solicitar los beneficios, se le podía pagar los beneficios correctos. Y para eso es que el seguro social existe esa tarjeta. Simplemente es para su trabajo. Para que usted lo use para su trabajo, el seguro social mantiene su registro de trabajo bajo ese número y a la hora de usted solicitarlo se le paga de acuerdo a eso. Por eso es la importancia de que su registro esté correcto. Así que la solicitud para obtener un duplicado de su tarjeta de seguro social se puede hacer por internet si usted es ciudadano americano y el seguro social ya tiene, lo tiene usted como registrado como ciudadano americano en el seguro social. Solo tienen que ir a la página de seguro social Social Security, My Social Security Account, que es creando una cuenta de seguro social. Les voy a poner el enlace debajo y ahí pueden pedir su tarjeta de seguro social duplicada siempre que no hay ningún cambio. Si están haciendo un cambio, tienen que entonces imprimir la solicitud SS5 que la voy a poner debajo en inglés y en español para que ustedes la puedan imprimir y entonces pueden enviarla a la oficina del seguro social, pero tienen que enviar documentos originales que tienen que incluir la razón por la que se cambien el nombre, sea casamiento, adopción, divorcio, lo que sea, también tienen que incluir pruebas de su estatus legal si no son ciudadanos americanos y no están en el seguro social como ciudadanos americanos o cualquier visa que tengan que les otorga trabajar. Tienen que tener la visa vigente para hacer los cambios en su tarjeta de seguro social. Muy importante, los documentos tienen que ser originales. Como las oficinas siguen cerradas en este momento por la situación del COVID, tienen que hacerlo por correo, enviar la solicitud, incluir sus documentos originales. Les voy a poner debajo un enlace también directo para la página de seguro social donde tiene lista de los documentos que ustedes necesitan para poder hacerlo y tienen que ser originales. Si usted está aplicando por primera vez para su número de seguro social, tiene que visitar una oficina de seguro social en persona. Las oficinas, como les digo, están cerradas, pero para ciertos casos y siendo la primera tarjeta de seguro social uno de ellos, sí puede obtener una cita llamando por teléfono al seguro social y explicando que usted necesita una tarjeta de seguro social por primera vez y entonces sí le pueden dar una cita en esos casos. Pero todas las otras situaciones tienen que ser por correo. Una cosa muy importante para todas las personas, cuando su estatus inmigratorio cambian, ustedes deben de notificar a la oficina del seguro social pidiendo una tarjeta nueva de seguro social y dándole su nuevo estatus. Es muy importante. Muchas personas entran al país con permiso de trabajo y les dan una tarjeta de seguro social que dice solo válido con permiso de trabajo. Cuando usted se hace residente, debe de notificar al seguro social, presentar su residencia. De esa forma le van a dar el mismo número porque siempre va a ser su mismo número, pero entonces sin ninguna... No va a decir, por supuesto, válido solo con permiso de trabajo porque la residencia no requiere una tarjeta de permiso de trabajo. Entonces, cuando se hacen ciudadanos, igualmente deben de notificarlo y de esa forma nunca más van a tener que tener ningún contacto con el seguro social porque ya los van a tener como ciudadanos estadounidenses. Pero es muy importante que lo hagan. Sé que en estos momentos es difícil porque lo tienen que hacer por correo y yo personalmente no enviaría mi tarjeta de residencia por correo. El seguro social no acepta fotocopias, así que yo le sugiero que espere para hacerlo, si no lo ha hecho, a que abra la oficina del seguro social o que el seguro social establezca alguna forma de que a lo mejor usted puede ir a un lugar y mostrar aunque sea la residencia y que certifiquen que es original. Pero en estos momentos tiene que enviarlo todo por correo y los documentos tienen que ser originales. Una de las cosas muy importantes de su número de seguro social es que siempre el primer número de seguro social que fue dado en 1937 sigue siendo de esa persona aunque esa persona ya falleció porque el seguro social no recicla los números. Ese número es suyo por vida y no se lo van a cambiar. Son muy pocas las situaciones cuando pueden cambiar un número de seguro social. Así que es muy importante que usted proteja su número de seguro social. Mantenga su tarjeta en su casa con otros documentos importantes. No los debe de llevar en su cartera o billetera porque si alguien le roba su tarjeta ya tienen entonces su identidad y pueden asumir su identidad para lo mismo crédito para cualquier tipo de fraude. Si que dejen su tarjeta de seguro social en su casa con otros documentos yo le sugiero que se lo aprendan de memoria por si en caso lo necesitan lo pueden dar. Pero aún cuando le pidan el número de seguro social yo siempre le pregunto a la persona por qué lo necesitan y si es mandatorio. Por ejemplo, a ningún médico yo le doy mi número de seguro social. La oficina de los médicos los récords los anda cualquier empleado cualquier persona a veces los he visto así puestos de arriba de un escritorio donde cualquiera lo puede ver. Así que no lo den no es obligación darlo pero sí le pueden negar servicios si no lo dan. Pero la decisión es suya tenga mucho cuidado al dar su número de seguro social manténgalo siempre en un lugar seguro nunca lo de por teléfono. He hablado sobre esto muchísimas veces tengo videos especialmente sobre el fraude de no dar su número a ninguna persona especialmente por teléfono a nadie a nadie nunca le de eso nueve dígitos son suyos por vida y si se los usan para cualquier asunto de crédito asumir su identidad es un problema grandísimo y se demora años en arreglar así que protejan su número de seguro social protejan su identidad no lo den a nadie. Si necesitan de nuevo ir a la oficina del seguro social en estos momentos están cerradas pero pueden llamar por teléfono les pueden asistir debajo de este video en la descripción les voy a poner el enlace a la solicitud que necesitan hacer para la que es la SS5 para pedir su duplicado de la tarjeta de seguro social para notificar de cualquier cambio voy a poner un enlace para que ustedes puedan obtener la dirección de la oficina local suya para que le puedan enviar los documentos en el enlace ese de la oficina del seguro social es un locator para localizar la oficina solo tienen que poner su zona postal y le va a dar la dirección donde pueden ir al igual que el teléfono de esa oficina por si tienen alguna pregunta y el enlace también a la página del seguro social para que sepan bien qué documentos necesitan entregar normalmente van a tener que probar su identidad que lo pueden hacer con un documento vigente una licencia de conducir una identidad un pasaporte prueba de su estatus legal y si nunca lo han hecho van a tener que presentar prueba de su edad que normalmente es un certificado de nacimiento espero que este video de la primera primer video de esta serie de comprendiendo el seguro social pues le informe a usted suficiente para que le pueda resolver su seguro social su tarjeta de seguro social y a lo mejor se enteró que tiene que notificar al seguro social de que su estatus legal ha cambiado en el país espero que esto les ayude y muy pronto pues van a tener otro video sobre comprendiendo su seguro social muchísimas gracias y como siempre que tengan un muy lindo día y como siempre nos vemos en el próximo video y como siempre nos vemos en el próximo video